Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estaré hablando sobre un fondo de inversión inmobiliario Recuerden que acá en la cuenta de Instagram les dejé el código QDR para que se unan al grupo de Whatsapp Ahí he estado digamos que compartiendo los vídeos, pero lo más importante es que tienen mi contacto por si llegan a necesitar alguna ayuda con alguna inversión O si por lo menos puedo ayudar en algún aspecto de inversiones, también lo haré por ese medio Y acá está la lista de reproducción que he estado actualizando diariamente de las mejores inversiones que tengo en el canal No siendo más, pues vamos a iniciar, el día de hoy estaré hablando sobre el fondo de inversión colectiva inmobiliario ¿Cierto? Rentas inmobiliarias, personalmente no invierten en ningún fondo de inversión inmobiliario Si invierten en algún tipo de fondos y les ha ido bien, déjenlo en los comentarios La idea es empezar a darle un poquito más de variedad a los fondos de inversión Entonces, esto se puede realizar la apertura por medio de Bancolombia No estoy seguro si por medio de la sucursal virtual Bancolombia nos dejen invertir en este tipo de fondos Como les digo, no lo hago es porque realmente no han sido muy interesantes los que he visto Pero pues si se puede o si alguien sabe sobre este trámite, déjenlo en los comentarios también Entonces, lo primero que vamos a ver acá es invertir en soluciones inmobiliarias Es ahora una oportunidad cargada de beneficios En realidad sí, ¿para qué? No voy a decir que no Los fondos inmobiliarios son fondos bastante estables, con mucho crecimiento Inclusive, posiblemente en un futuro vaya a tener también la apertura de los ETFs inmobiliarios también Entonces puede llegar a ser interesante este aspecto al momento de invertir Nos alineamos con Sura y M, gestora e inversora de inversiones SAS Para generar las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria Este producto es administrado por Fiduciaria Bancolombia y gestionado por Sura ¿Listo? Quiere decir que es una alianza entre la Fiduciaria Bancolombia y pues Sura en este caso Que es de las primeras veces que veo una alianza de este estilo, ¿no? Las características, entonces pues ya vemos los gestores, la sociedad administradora ¿Cierto? Distribuido por, o bueno, distribuidor valores Bancolombia Recuerden que esto es muy aparte de Bancolombia Aquí podemos acceder a muchos fondos de inversión también totalmente diferentes No ingresado, como les dije, también es porque no he visto nada interesante Monto de inversión mínimo, 5 millones de pesos ¿Listo? Muy importante tener en cuenta Series de participación Aquí hay una participación tipo A Tipo B ¿Cierto? Y tipo C Entonces nos dice que la tipo A Inversión igual o inferior a 600 salarios mínimos Este viene siendo, yo creo que, la inversión mínima Es decir, los 5 millones Después de eso vemos Que para el tipo B Inversión superior a los 600 salarios mínimos Que viene siendo más de los 5 millones hasta los 50 Aquí seríamos participación tipo B Y superiores a los 50 millones Pues sería la participación tipo C Entonces ahí es donde me pregunta Bueno, Duván, ¿y cuál es la diferencia de esto? Pues la mayoría de diferencias Viene siendo, en cuanto a la remuneración cobrada La comisión ¿Cierto? Entonces vemos que, digamos, en este caso Hasta el momento No hay ningún tipo de participación tipo C Entonces, pues, no dejan Miren, Series C No hay ningún número de inversionistas Serie B Hay 78 Es decir, que hay 78 personas Que están invirtiendo más de 5 millones Y menos de 50 Y hay 2.380 personas Que invierten 5 millones de pesos Tal cual como lo decía ahí, ¿no? Entonces, pues, lo que vamos a ver acá Es que, obviamente, para la Serie B Entre más usted invierta Menos comisión le van a cobrar Y, aunque son las mismas inversiones Y aparentemente puede que tengan La misma rentabilidad Pues, si vamos a ver Que el crecimiento Si, digamos, que a largo plazo Puede llegar a ser muy significativo La Serie B es la que vemos acá en gris Y la Serie A es la que vemos en amarillo Entonces, vemos una Serie B Un poco más alta Que la Serie A, ¿no? Entonces, en esto afecta El tipo de inversión que uno realice Ya en cuanto al tipo de fondo Pues, lo que yo puedo ver En cuanto a estos dos aspectos Es que, en el fondo prácticamente Hay unos periodos en los cuales Usted va a poder tener la oportunidad De realizar aportes adicionales A la inversión Como que no va a ser en todos los casos Y tampoco se va a poder retirar En todos los casos Entonces, lo que yo entiendo Es lo siguiente Vamos a ver si ustedes entienden lo mismo Existirán periodos Durante los cuales el fondo Permitirá redimir Redimir parcialmente la inversión ¿Listo? Dichos periodos se darán cada tres años A partir del quinto Supongo que a partir del quinto Es donde cada tres años Se podrá redimir Lo que yo entiendo Es que hasta los cinco años Yo puedo redimir parcialmente La inversión Y después del quinto Ya se puede redimir Cada tres años Entonces, como les digo No sé si lo entendí bien o mal Entonces, está la inversión acá Nuestra inversión inicial Pasan cinco años Y a partir de este quinto año Yo ya puedo redimir parcialmente ¿Cierto? Supongo que en este quinto año Voy a poder redimir algo Pero después de este quinto año Ya lo voy a poder hacer Cada tres años Es decir, al mes Al año ocho Al año once ¿Cierto? Y así sucesivamente Es lo que yo entiendo Y además de eso Se podrá redimir del cinco Al diez por ciento Del valor de la inversión Entonces Aquí me entiendo muy bien Y pues no lo veo En ningún otro lado Pues como O sea ¿Qué llegaría a pasar Si yo a los cinco años Vaya a realizar El retiro total De mi capital? Porque lo que me están diciendo Acá es que puedo redimir Entre un cinco Y un diez por ciento De la inversión Y que a partir Del quinto año Ahí es donde Yo ya voy a poder redimir Cada tres años Y curiosamente Digamos que ahí Es algo que le hace falta Como tenerlo muy presente Porque curiosamente Pues voy acá A la ficha técnica Donde normalmente dicen Como El tiempo de preaviso Para los retiros Debe ser tal Y aquí dice Que no aplica Entonces Entonces es una información Que queda por ahí vacía En cuanto a los retiros Igual Si saben o conocen Algo al respecto Pues déjenlo en los comentarios Y ya Pues lo que vemos Es que la primera apertura Que se realizó Fue en El 37 al 31 de mayo Del año 2019 Es decir Que es un fondo Que viene siendo Más o menos nuevo ¿No? Aquí vemos La ficha técnica Esta es la ficha técnica Del mes de abril Entonces Como lo decía Se creó en el año 2019 El valor del fondo Pues no es tampoco Muy significativo El número de inversionistas Digamos que es un número Normal Obviamente Pues no vamos a comparar Esto con un Si no estoy mal Es el Fidu Cuenta O el Fidu Renta No me acuerdo Cual de los dos Siempre los confundo Que tiene 600 mil Inversionistas Pues obviamente Para acceder a esos fondos Es desde 50 mil Para acceder acá Es desde 5 millones Y es de más de 50 millones De pesos Entonces pues Ahí afecta bastante El número de inversionistas Obviamente aquí no aplica Ah me faltó Decir algo acá Interesante Pero no Ah acá Segmento Segmentos objetivos ¿No? Entonces El segmento objetivo Viene siendo La vivienda Hoteles Oficinas Centros comerciales Industriales Educación Salud Y uso mixto Entonces aquí es donde Vamos a ir a la política De inversión Y vamos a encontrar Específicamente Qué es lo que buscan Ellos con este fondo Entonces El objetivo principal Del fondo Es la obtención De rentas periódicas Para los inversionistas A través de la explotación Comercial De activos Tales como Títulos emitidos En procesos De titularización Hipotecaria O inmobiliaria Inmuebles Y o que tengan Y o que tengan Una finalidad De desarrollo De proyectos Inmobiliarios Participaciones En otros fondos De inversión Colectivas Inmobiliarios O sea Este fondo De inversión También Podría invertir En otro fondo De inversión Inmobiliario Aquí creo que Ahorita vamos a ver Los emisores Yo no vi nada Muy relacionado Pero pues lo interesante Sería invertir En el fondo Final Y no en el fondo Que viene siendo El intermediario Pero como les digo En este caso No aplica Acciones O cuotas De interés Social Emitidas Por compañías Nacionales Cuyo objeto Exclusivo Sea la inversión De bienes inmuebles O bienes inmuebles Para la construcción De un activo Inmobiliario Listo Inmuebles De renovación Remodelaciones Mobiliarios O dotaciones Pues también Vienen siendo Opciones Para la Explotación Por decirlo así Aquí vemos La evolución En los 5 años Entonces Como les decía Esta digamos Que lo proyectan Desde el 2019 Hasta el 2024 Entonces vemos Que la serie A Las personas Que tienen Esa inversión Mínima De los 5 millones Pues entrarían A tener una rentabilidad En los últimos 5 años De 136 mil 442 pesos Si hubieran invertido Hace 5 años ¿No? Es decir Un 36% En 5 años Entonces pues No está mal Y un 39% Aproximadamente ¿No? Para las personas Que entrarían A hacer serie B En la parte inferior Entonces vamos a ver Que la mayoría De participación Está a más De 5 años Y la permanencia Un 43% Está en 180 360 días 365 Nuevamente Es algo Que aún me queda La duda En cuanto a Cómo hacen Estas personas Para retirarse Del fondo En el primer año Donde realmente No nos dicen Como los términos Y condiciones Con respecto A los retiros ¿No? Voy a buscarlo Ahorita A ver si lo puedo Anezar Al final Entonces veamos La rentabilidad La rentabilidad Para el año De corrido Es decir Para este 2024 Están Un 11,97 Para los De serie A Y un 12% Para los De serie B Digamos que Cumple con las Características Que yo busco En cuanto a Mi portafolio De seguridad Que es un 4% Por arriba De la inflación Es decir Un 11,16 Entonces pues Cumple Relativamente Pero lo que No me gusta Es la del último Año Que está en Un 3% Se supone que El año pasado Hubo Digamos que Un crecimiento Bastante interesante En los fondos De inversión Que evidentemente Lo que vemos Acá Es que para El 2023 Hubo una caída Significativa En cuanto al fondo Que luego se recupera ¿No? Y que supongo Que de ahí Sale la inversión Sería interesante Saber qué fue Lo que pasó Entrar a leer Los documentos Del fondo De inversión Y adicional a esto Pues la volatilidad Histórica Está como Entre un 3% Y un 7% Bueno un 2% Y un 7% Estas vienen siendo Rentabilidades Normalmente que se manejan Para los fondos De inversión Con un riesgo Medio ¿Listo? E inversiones Que vienen siendo A largo plazo Aquí en cuanto A la composición Pues no es mucho Que lo que Podamos ver Digamos que Entendemos De que la calificación Pues no va a requerir Calificación 100% Va a ser Colombiano 100% En pesos Lo que me gusta Es que puede ser Muy fácil De poner En los diferentes Portafolios Como que no se va A cruzar Con otro tipo De inversiones Y en la parte Inferior Pues vamos a ver Los emisores Entonces vemos Que una de sus Inversiones Es en el centro Empresarial Dorado Plaza Otra vamos a ver En Barranquilla Supongo Supongo que la mayoría Son como centros Comerciales Torres Cosas así Por el estilo O inversiones O inversiones Que se realizan Para la parte Inmobiliaria Pero pues vemos Nuevamente Como lo explicaba Alguna vez Que sus núcleos Principales Son estos dos Y ya vemos Otros satélites Entonces quiere decir Que estas dos inversiones Son las más fuertes Y donde esperan Obtener más rentabilidad Por lo menos Para este año Ahora En cuanto A mi Como inversionista Para Como lo veo Que realmente No me interesa No me gusta Esta rentabilidad Del último año Un 3% Aunque la del año De corrido Está bastante bien Lo que siempre Les he dicho Aquí está la rentabilidad Que yo espero Y prefiero invertir En inversiones Que estén Muy por encima De esas rentabilidades Fondos de inversión Fondos inmobiliarios Y que tal vez En el momento En que bajen Como que cumplen Pero siempre estén Por encima En este caso Pasa lo contrario Esta es la rentabilidad Que yo espero Y está como Como en esta zona Entonces puede que sí Puede que no No hay afán De invertir ahorita En fondos inmobiliarios Entonces voy a seguir Buscando a ver Que otro me puede llegar A interesar De otra entidad Pero Realmente el fondo Si es bastante bueno Si hay un crecimiento Por lo menos Lo que me gusta también Y que les mencionaba Era que La rentabilidad Que ofrece Es una rentabilidad Que está bastante bien Y que en cuanto A la composición Es un fondo Que no se va a cruzar Con muchas otras inversiones De las que se tengan En el portafolio Espero les haya gustado El video Y no olviden Que aquí Les dejé La lista de reproducción Para que vean Toda la información Que ha estado Digamos que Siendo relevante En el canal Y por último El código QR Del grupo de Whatsapp Esto es Acor Inversiones Y nos vemos En una próxima ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video